Creo que es muy importante y pertinente esta mañana utilizar, que nos permita utilizar su medio presente para exhortar a la ciudadanía. Tenemos todavía una afluencia moderada, muy moderada de ciudadanos que están acudiendo a realizar su registro y bueno, nosotros lo situamos fundamentalmente en el hecho que de manera casi usual los ciudadanos dejamos a veces para el último, y lo digo con mayor de los respetos, nuestros deberes ciudadanos y pasa con la tenencia y pasa con el referendo y pasa con el predial, en donde en los últimos días previos a que se cierre el plazo es cuando acudimos y con un grave problema de incomodidad para uno como ciudadano, porque lo que en este momento se realiza en 15 minutos, yo le aseguro que las últimas tres semanas de agosto vamos a tener aquello de filas interminables y por supuesto con tiempos de más de dos horas para poder realizar el trámite, por eso exhortamos a la población a que nos puedan apoyar, acudiendo en este momento a los módulos, primero a las oficinas de recaudación y posteriormente a los módulos de verificación para obtener la calca. ¿El polarizado vehicular ya lo están...? Ya está atendiendo, hemos tenido reuniones con la Policía Municipal, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con Vialidad, con la propia Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con la finalidad de que ya se empiece a... De hecho ya tiene desde prácticamente el primero de junio trabajándose ese tema. ¡Gracias!